Música Estamos de regreso, un verdadero drama en el mar pero afortunadamente un final feliz, estamos hablando de un naufragio Cuatro pescadores fueron rescatados intentando salvarse de cualquier manera Estaban en este caso dos que pudieron lograr estar arriba de una balsa y el resto tratando de salvar sus vidas en pleno mar Música El capitán del buque, San Benito I, informa a esta estación costera la situación de emergencia El mismo menciona que se encontraba con problemas en el barco, con posible hundimiento y que iba a abandonar la embarcación Ahí es donde ya perdimos contacto radioeléctrico con ellos Inmediatamente se destaca, se da inicio a lo que se llama un caso SAR, que es de búsqueda y rescate Destacando nuestros medios por tierra y por agua y solicitándole a los buques que estaban en proximidades del lugar El apoyo correspondiente ¿Cuántos tripulantes? Llevaba cuatro tripulantes en el barco este ¿Quién los rescata? Los rescata el buque Mario Berra, que estaba próximo a la zona Y que aparte tenía la posibilidad de que dentro de todo el calado le daba, porque es una zona complicada en lo que es profundidad y lo que es restingo, o sea piedras en el fondo Entonces no era una zona de fácil acceso para cualquier embarcación Por eso no es que no quiso ir a otra embarcación, sino que corría el riesgo de meterse a otra embarcación y llevar la misma fortuna ¿Cuál fue la posición geográfica al momento de hundirse? Y estábamos aproximadamente a 15 millas del puerto de San Antonio Este y 2 barra 3 millas de la costa Básicamente... Digo esto porque hubo una tormenta Sí, pudo haber sido, básicamente, lo que tenemos que pudo haber sido que podrían haber capeado el temporal Estoy haciendo suposiciones, por eso está iniciado el sumario Y bueno, la mala fortuna llegó a que esta embarcación fuera derivada por esos lados ¿El barco tenía el permiso correspondiente para salir a navegar? El barco había despachado a la mañana cerca de las 6.25 como corresponde, con la tripulación que corresponde ¿Los cuatro tripulantes están... resultaron ilesos? Los cuatro tripulantes están ilesos, gracias a Dios, rescatados por el buque Mario R Y dejados 22, 30 horas en el puerto del Este Donde coordinando con la intendencia del lugar Facilitó que una ambulancia les dé asistencia inmediata al momento de arribar Que realmente, y gracias a Dios, no fue tan necesario porque ellos estaban bien Más que nada mojados y bueno, todo lo que conlleva un abandono de una embarcación Más que nada más